Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola, amigas, amigos y amigues de Spoiler Time. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en redes sociales como arroba VIX-PIN con X. Me encuentro muy emocionado de tener la oportunidad de conducir el episodio del día de hoy de Perdimos el Guión, en el cual tuve la oportunidad de platicar con un gran actor mexicano. Él es Luis Alberti, que recientemente acaba de ganar un premio Ariel por su participación en la cinta Mano de Obra de David Sonona. Platicamos bastante sobre su infancia, sobre grandes anécdotas que vivió en esta carrera, sus proyectos como Bronco, como Einstein en Guanajuato, La Habitación, Narcos y muchos más. Así que, sin más, los invito y espero que disfruten este episodio. ¡Comenzamos! Hola, Luis, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte el día de hoy en este episodio de Perdimos el Guión. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy bien, tranquilo en la casa. Perfecto. Pues te doy la bienvenida a este espacio. Acá hablamos libremente de todo. Acá puedes expresarte como quieras. No hay ningún problema por eso, ¿vale? Ok. Luis, cuéntame un poquito. Estaba yo leyendo que comenzaste en la actuación un poquito después, que no estabas muy seguro de ser actor, como que te querías ir hacia otras profesiones. Entonces, ¿cómo es que llega a ti o cómo es que te empiezas a acercar al mundo de la actuación? Sí, bueno, pues es que tampoco es que yo haya estado haciendo otras cosas o eso, ¿no? O sea, no estaba decidido qué estudiar cuando estaba en la secundaria. ¿No? Este, más bien, este, cuando estaba en la secundaria, en la prepa, cuando apareció, este, ese rollo de, del teatro, de la actuación y, este, y entonces, pues, simplemente decidí que eso era lo que quería hacer, ¿no? Nada más que, pues, no es tan inmediato, ¿no? Tampoco, ¿sabes? Porque, pues, tu familia primero no quiere y así, ¿no? Entonces, hay un proceso. Pero, pero bueno, pues, en realidad fue así, ¿no? Más bien. Oye, y cuando empezaste como con todos esos talleres en la prepa, porque tengo entendido que empezaste en talleres en la prepa, ¿lo tomabas como un hobby o realmente ahí fue cuando empezaste a, a decidir, este, ser actor? Ah, nada más es un hobby, nada más es el taller que tomas en la prepa y en la secundaria, ¿no? O sea, no es que ya te sientas, este, pues, no, o sea, creo que es muy pocas personas, saben cuál es su profesión y ya lo tienen decidido desde que son niños y lo toman profesionalmente cuando están en la secundaria, o sea, pues, no, no, creo que no, no, más bien simplemente tomas ese taller porque te gusta, te diviertes, ¿no? Este, pues, era más divertido que hacer cosas que tuvieran que ver con, o sea, los otros talleres, ¿no? Que eran cosas técnicas o así, pues, no, no me divertía. Entonces, solamente era para pasarla bien, para divertirme y hacer un taller porque tenía que tomar algún taller, ¿no? Realmente, ¿no? No, no, porque yo estuviera pensando, este, no, pues, no, 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 o sea, las cosas creo que sean de una forma un poco más, este, natural en la vida, ¿no? Simplemente van sucediendo conforme crees. Oye, ¿y tu familia? Bueno, cuando ya te empiezas a dedicar un poquito más profesional a esto, ¿qué te dijo tu familia? O sea, ¿tu familia te aplicaba la típica de qué vas a ser actor, de qué vas a vivir o te apoyó en ese sentido? Claro. Sí, claro, primero no querían, ¿no? Primero, pues, decían, ¿pero eso qué, no? Este, pues, sí, primero no, no quieren, ¿no? Porque no piensan que sea una carrera, no piensan que, no piensan que tú vayas a poder, no piensan que las cosas vayan a salir, ¿no? No se imaginan eso. Eso es algo que uno más bien va haciendo, este, con los años y con trabajo, pues, vas buscándole, ¿no? Y vas encontrando la manera de que sí suceda. Entonces, pues, sí, primero mi familia no quería. Creo que la familia de todos primero no quiere, ¿no? Son pocos los papás que realmente desde el principio dicen, ¡ay, sí, me encantaría que fuera mi hijo actor, ¿no? Pues, no. Este, pues, bueno, empezó así, luego empecé a estudiar otra cosa, luego, luego cuando salí de la prepa, pero, pues, al poco tiempo vino mi mamá, ella misma vino a decirme, oye, pues, ya no estés perdiendo el tiempo, tú quieres ser actorazo, ¿no? Este, no, o sea, eso me dijo mi mamá, ¿no? O sea, es una carrera muy difícil, este, entonces, pues, no pierdas tiempo, ¿no? O sea, ¿qué te vas a poner a estudiar otra cosa? Pues, no, ¿para qué? ¿No? O sea, al final, de todos modos, aunque, aunque hagas otra carrera, vas a terminar haciendo lo que se te dé la gana, entonces, mejor de una vez, ¿no? Y ya. Muy bien, muy bien. Mira, mira qué padre que tu mamá te apoyara en ese sentido. Me da curiosidad saber, y si es que me puedes contar un poco, ¿qué estabas estudiando antes de dedicarte a esto? Estaba estudiando una cosa de, para ser consultor administrativo y así, o sea, chapa, nada que ver. Este, pues, X, o sea, podía, podía haberlo seguido haciendo, pero, pues, luego lo hubiera dejado de todos modos, ¿no? Porque, pues, era chapa, era como una carrera X, nada más por, era como nada más por estudiar algo, ¿no? O sea, como, pues, bueno, a ver, esto. Era por cumplirle el capricho a los papás, por así decirlo. Pues sí, pero, o sea, ellos tampoco tenían ningún interés con ninguna carrera en particular, ¿no? Simplemente era como, no, pues, actuaciones o qué, ¿no? Estudia algo. Entonces, pues, ya, bueno, esto. Era, era más bien así, ¿no? O sea, no había, entonces, por esas razones que también mi mamá de pronto dijo, no, pues, deja de, ¿qué haces ahí, no? ¿Eso qué? Sí. ¿Y qué llega primero a tu vida? Porque un dato curioso de ti, que es una historia que a mí me gusta mucho, es que tú estuviste en un circo, que tú estuviste en un circo, pero ¿qué llega primero? ¿Llega primero el circo o llega primero este grupo de teatro en el que estabas, que era, bueno, ¿qué es Vaca 35? Vaca 35, no, 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 este, o sea, Vaca 35 es el grupo que fundé con mis compañeros cuando terminamos la carrera, ¿no? Porque yo tenía mucho miedo de terminar la carrera y estar solo, ¿no? O sea, es así, no sabes qué hacer. Entonces, convoqué a mis amigos, a mis compañeros, este, platicamos y entonces así se fundió ese grupo, ¿no? O sea, lo hicimos juntos y estuvimos trabajando varios años y durante esos años, por ahí en 2008, 2009, fue cuando estuve trabajando en el circo Ataide, o sea, en realidad es, sucede al mismo tiempo, o sea, yo trabajaba, yo trabajaba con los Ancos desde que estaba en la carrera, ese era mi trabajo, ¿no? Animaba fiestas y repartía volantes. Entonces, así fue como, así fue como, así fue como llegué a Ataide, un día me vieron y, y pues me invitaron a trabajar en el circo, así fue. Muy bien. Pero, pues, eso sucedía a la par realmente, o sea, no es que primero empecé en el circo, que no, 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 o sea, era mi trabajo, que con el que yo, pues, me sostenía, iba, venía, ¿no? Me compraban mis chicles y, este, y en eso, pues, me invitaron a trabajar en el Ataide. Y, y, ¿cómo fue la experiencia para ti de, de trabajar en un circo? Digo, porque a lo mejor, y y sácame de la duda, es muy diferente, ¿no? El, el, el ámbito del entretenimiento en el circo al ámbito del entretenimiento de la actuación. Pero cuéntame un poco de cómo fue esa experiencia, cómo, cómo fue estar en ese ámbito. Sí, es muy diferente, o sea, bueno, o sea, de entrada no es lo mismo ir al circo que estar en el, ¿no? Estar atrás, pues sí, ¿no? Pierde un poco de magia. Pero, pero también, o sea, por ejemplo, ver, ver a, ver a los acróbatas, ¿no? Porque, pues, hay, hay algunos artistas de circo que sí viven ahí, ¿no? Este, que tienen sus campers ahí atrás y que ahí viven y que ahí crecen y ahí nacen y ahí, ¿no? Y, pues, trabajan desde niños, ¿no? Los acróbatas tenían un, un chavito como de dos años, más o menos, y ya sean mortales, ¿no? Lo entrenaban así, fuertísimo y todo, ¿no? Y tenían otro niño de seis años que era el que salía con ellos al, a, a hacer el número. Entonces, ver eso también es muy formativo, ¿no? O sea, también, también te abre unos horizontes y dices, órale, ¿no? O sea, ¿cómo es? Y ellos, pues, trabajan, ¿no? Desde niños, sí. Y, este, también, por ejemplo, la relación con los animales, este, pues, sí, es un error eso que hicieron de, de prohibir, de prohibirles a los circos tener animales. Todos esos animales se fueron a morir, ¿no? ¿No? Y los cuidaban muchísimo, por lo menos en el circo Ataide los cuidaban muchísimo, ¿no? Los tenían, los tenían muy bien, muy bien atendidos y venía el doctor todo el tiempo y estaban, o sea, estaban bien, ¿no? Digo, no estaban en la selva, pero, pues, son animales que nunca habían estado en la selva tampoco. O sea, eran animales, pues, domésticos prácticamente, ¿no? Entonces, pues, también convivir con esos animales, o sea, sí es otro mundo, ¿no? Sí es como, yo me acuerdo cuando era niño teníamos un, un libro del circo justo, ¿no? Y entonces veías a los animales, ¿no? Había dibujitos de los animales, así. Creo que era un, un libro muy famoso en los ochentas. Este, este, entonces, bueno, pues, eso, y después la relación con el público es otra, ¿no? También, el, el circo es un espectáculo muy, muy blanco, muy buena onda, o sea, muy, sí, es, 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 es un, un espectáculo muy tradicional, ¿no? Y al final, al final, al final, cuando termina la función, eh, uno sale al, a saludar al público, ¿no? O sea, no sale a dar las gracias, sino salimos a saludar. Entonces, eso también plantea una relación, eh, muy frontal con el espectador y con los niños, ¿no? Y los viejitos, van muchos, van muchos los abuelitos con los nietos, ¿se cuenta? ¿no? Al, al, al final. Entonces, es, es, es algo muy bonito, es, es muy bello, es, es muy cansado, es muy, muy cansado, pero es muy bello, ¿no? Y yo cuando entré al circo, pues, sí, este, pues, no tenía un traje de circo, ¿no? Entonces, pues, sí, todo lo que ganaba lo, lo iba invirtiendo para, para mi traje nuevo y, o sea, todo eso es muy formativo, ¿sabes? Entonces, esa, esa, esa etapa es una etapa muy bonita de mi carrera, ¿no? O sea, yo, pues, sí, ¿no? Me hice un traje súper bonito, ¿no? Que todavía lo conservo. Con el que, con el trabajé muchos años, este, hasta el final, de hecho, trabajé con, con ese, con ese vestuario. Y este, y justo me lo dieron el día que, el día que, que fueron, creo que los 125 años del, del circo, el día del aniversario, me lo, me lo entregaron. Entonces, ya lo estrené. Entonces, hay un montón de, de momentos que son muy, muy bonitos, ¿no? De, de ese tiempo en el circo. Eso y cuando venían a pelear las, las activistas contra los animales al circo. Y que peleábamos con ellas, este, porque decían que eran nuestros esclavos, ¿no? Y pues, no, en realidad en el circo todo se dimensiona de una forma distinta. Los animales eran nuestros compañeros, ¿no? O sea, eran, no eran nuestras mascotas, ni eran nuestros esclavos, eran nuestros compañeros. Y pues, por lo menos en este circo no se le, no se les maltrataba, ¿no? Tal vez hay circos que tienen otras condiciones y tal vez sí los maltratan, ¿no? Este, pero pues todos esos animales se los quitaron a los circos y pues se terminaron muriendo. Entonces, pues también era, ellos no se dieron cuenta que lo que hicieron fue provocar la muerte de un montón de animales. ¿No? Es, este, es paradójico, ¿no? Es decir, ay, tontos son, ¿no? ¿No? Vete a quejar de los toros, ¿no? No de, no de, no de los perritos, este, amaestrados, ¿no? O sea, es como, pero bueno, este, me acuerdo mucho de eso, ese, porque había mucho pleito. En ese momento estaba muy, estaba muy fuerte esa, esa cosa del activismo contra los animales en el circo, ¿no? Entonces, en ese año, yo me la pasaba discutiendo con gente que venía a quejarse, ¿no? Y a pelear con nosotros. Este, pero bueno, adentro el trabajo pues era muy bonito, o sea, como te digo, luego también estuvimos, también estuve una temporada en la Arena México, ¿no? Este, salía yo bailando con los zancos. Este, y sí, pues un montón de viejitos y esa cantidad de gente, porque en la Arena México además cabe un gentío, ¿no? Son como, caben creo que 14 mil en la Arena México, una cosa así. Entonces habían como 10 mil personas. Poquito más. Yo salía. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, fueron experiencias muy bonitas, muy informativas. Oye, ¿y dentro de este periodo que estuviste en el circo, digo, además de los zancos, que ya lo nominabas y que ya era lo que tú hacías, ¿tuviste la oportunidad de aprender alguna otra, como alguna otra, pues, habilidad, por así decirlo? No sé, ¿o te atreviste a probar algo? Sí, aprendí tantito el monociclo, pero era complicado, o sea, como que no iba a ningún lado con eso. Entonces, nada, aprendí, porque estaba yo, yo compartía el, yo compartía el camerino con, con un payasito maravilloso, Rulo, Rulo Clown, que sigue trabajando con ellos, este, padrísimo. Y él hacía malabares en, 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 este, en el monociclo ahí. Tenía unos números muy bonitos el culo. Este, entonces, pues, sí, sí, aprendí a subirme y como que quise practicar y así, pero, no, es, es que todas esas, todas esas disciplinas son muy complicadas, o sea, no es que, ay, tantito me subo aquí y ya, pues, no, no, es algo que te toma años, ¿no?, realmente, de llevarlo a un nivel que, que puedas hacer algo, que puedas hacer algo con eso, ¿no? Y cuando sales del circo, bueno, también me gustaría saber cómo es tu salida del circo, por qué sales del circo y cómo es que llega tu primera, tu primera oportunidad en un proyecto, pues, ya más de la industria del entretenimiento cinematográfico y televisiva. Sí, no, pues, el circo simplemente porque cambian el show, ¿no?, o sea, cambian de, o sea, cambia, cambia cada año, van cambiando el espectáculo, ¿no?, entonces, este, pues, ahí fue cuando yo salí, ¿no?, o sea, ya, pues, ya, ¿no?, o sea, fue, fue un año que estuve y luego, luego trabajé también un poco, estuve un tiempo con los hermanos Vázquez y tampoco a mí, tampoco es que a mí me interesara, este, ser artista de circo, ¿no?, o sea, tampoco es que fuera que yo dijera, ay, yo aquí quiero estar y desarrollarme, pues, no, no era, no era mi carrera, ¿no?, simplemente era un, era un trabajo que, que a mí me gustaba mucho, ¿no?, que, que formaba muchas cosas en mí, este, que me divertía mucho, lo disfrutaba, pero, pues, hasta ahí, ¿no?, o sea, yo estaba construyendo, vamos a decir, mi carrera como actor, y en ese tiempo, pues, sí, yo estaba dando funciones, este, también de las obras de teatro que hacíamos, con la vaca, ¿no?, y luego ya por ahí, 2011, como a mediados de 2011, por ahí fue que ya empecé a, a, a realmente buscar abrir camino en el cine, ¿no?, yo ya había, o sea, desde que salí de la carrera, empecé a repartir fotos y hacía algún casting, ¿no?, de pronto hacía por ahí algún, alguna cosita incidental, ¿no?, en alguna telenovela, ¿no?, entonces era ratero uno, ¿no?, policía dos, este, este, eso era lo que pasaba, ¿no?, eso, eso era lo que pasaba, como que todo sucede al mismo tiempo, ¿no?, y por ahí en 2011, o sea, bueno, el circo fue, creo que 2009, 2010, o 2008, 2009, por ahí, por ahí en esos años, y este, y en 2011 fue que me separé del grupo de teatro, y ya empecé a dedicarme realmente a, a desarrollarme en el cine, porque no puedes, o sea, es muy complicado, cuando tienes un teatro independiente así, eh, y, 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 y eres un actor desconocido, es muy complicado, eh, abrir camino en el cine y conservar el teatro, o sea, no sé cómo le hacen los que hacen eso, yo, yo no, yo no podía, ¿no?, o sea, te exige, te exige toda la dedicación, o sea, cualquiera, cualquiera que decidas, o esa es mi manera de, de, de dimensionar el trabajo, ¿no?, o sea, no, no puedes estar jugando, ¿no?, o así lo pensé, o sea, una persona que, o sea, si vas a tener llamados, o si te vas a quedar en algo, y no puedes estar teniendo funciones, ¿no?, ensayos, y así, entonces, pues siempre quedas mal, ¿no?, entonces, pues yo no quería eso, y, y así fue, ¿no?, como finalmente nos separamos del grupo, y ya, empecé a hacer cine. Perdimos el guión. Ahorita mencionaste algo, algo muy interesante, ¿no?, que, que pues es un poco complicado como tener la compañía, o tener estos, estos grupos cuando eres un actor, pues nuevo, por así decirlo, ¿no?, no, no, quizá desconocido, no me gusta esa palabra, pero nuevo. Tú sí eres desconocido, en tu casa te conoce, ¿no? Pero, 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 bueno, desconocido, pero, eh, ¿te sentiste como, como al inicio cuando estabas buscando estas oportunidades, te sentiste con, con algún obstáculo en particular, eh, como identificado, o te llegaste a topar con algún obstáculo que te llegó a hacer pensar dejar esta profesión? No, 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 los obstáculos en realidad son personales, o sea, yo, pues sí, ¿no?, o sea, sentía mucho miedo, o de pronto no tenía yo muy claro, eh, qué personajes yo podía hacer, qué personajes castear, eh, no tenía yo la madurez, ¿no?, no tenía madurez como actor, ni, ni como persona tampoco, como para también yo definirme, ¿no?, y que, que esto, 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 a lo que me refiero es algo que es fundamental en el, en el crecimiento de un actor, ¿no?, uno tiene que tener cierta madurez, ¿no?, o sea, a lo mejor nunca estás muy maduro, ¿no?, no, pero sí tienes que tener cierta claridad, ¿no?, de qué es lo que tú puedes desarrollar en ti, qué es lo que puedes explotar, qué es lo que quieres vender, ¿no?, tú de ti, ¿no?, como actor, como, en qué te quieres convertir, mientras no tengas esa claridad, pues no vas a funcionar, ¿no?, entonces, pues esos eran los obstáculos en el inicio, ¿no?, que son obstáculos más bien personales, ¿no?, de, 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 de mi desarrollo, o sea, que las puertas estuvieran cerradas, este, o que fuera, este, ¿no?, como este tema, ¿no?, que está ahorita tan de moda y tan, este, que tiene que ver con la discriminación y que sí, pues no, yo, yo no, no, yo no, no tuve, no tuve ningún problema con eso, ¿no?, este, ahorita, lo menciono, me vino a la mente porque ahorita está el Frente Prieto, ¿no?, que este, Noch Huerta, Yalitza, Maya Zapata, ¿no?, este, Mónica del Carmen, ¿no?, Hernández, todos los, todos los, todos los actores, todos los actores mexicanos, este, morenos, están como organizándose y así para hacer como todo un movimiento, y pues yo formo parte de eso, pero yo nunca he sentido esa discriminación, ¿no?, este, más allá de lo personal, nunca he sentido realmente ninguna vápera, o sea, lo único, o sea, lo único, porque, o sea, que podría yo decir en ese sentido es como, pues sí, cuando estaba yo empezando, pues solo me daban incidentales en telenovelas, ¿no?, o sea, como te dije hace rato, yo era el policía 2, ¿no?, o el ratero 1, ¿no?, ¿por qué?, pues porque no soy güero, ¿no?, y ya, pero pues yo tampoco quería ser el galán de la telenovela, ¿no?, yo tampoco quería, o sea, yo tenía otras aspiraciones, entonces, ese tipo de cosas a mí realmente, pues no, para mí nunca, nunca hubo un obstáculo así como de externo, que yo dijera, híjole, sentí que aquí se me cerraron las puertas, o que aquí, pues no, ¿no?, más bien es un trabajo de paciencia, de claridad, de dedicación, y de, y de tocar puertas, o sea, de tocar puertas, tocar puertas, hasta que una se abra, ¿no?, o sea, no todas las puertas se te abren inmediatamente, ¿no?, ni tampoco tendrían por qué estar abiertas todas las puertas desde un inicio, ¿no?, creo, así es, no, o sea, tampoco tendría por qué ser fácil, ¿no?, no, o sea, no, 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 o sea, uno tiene que superar obstáculos, ¿no?, y básicamente eso era el asunto de mi desarrollo personal y de, pues, tocar puertas, ¿no?, y que se fueran abriendo poco a poco, o sea, irme ganando la confianza de, de los castineros, de los productores, ¿no?, de las diferentes, pues, los diferentes ámbitos donde, donde puedes trabajar, te tienes que ganar la confianza, ¿no?, con tu trabajo, te tienes que ganar la confianza, ¿no?, siendo puntual, haciendo bien tu tarea, ¿no?, y creo que eso, creo que eso es lo único que nos puede abrir realmente todas las puertas, ¿no?, o sea, independientemente de, de cualquier tema que tenga que ver con, pues, con estas cosas, ¿no?, de, de clasismo, discriminación, o de estereotipos, ¿no?, que también la carrera de la, o sea, la actuación se rige mucho con estereotipos, ¿no?, también, entonces creo que eso es algo que uno tiene que ir minando y picando esa piedra poco a poco con el trabajo, ¿no?, con el trabajo, ¿no?, con el trabajo, con dignidad y con claridad, ¿no?, y entonces creo que las puertas se abren. ¿Y cómo te sentiste, Luis, cuando las puertas se abrieron, ¿no?, ¿cómo te sentiste cuando llegan estos primeros proyectos como La Jaula de Oro o Carmin Tropical, Los Ángeles de Acero, también cuando llega Einstein en Guanajuato, ¿cómo, cómo te empezaste a sentir con eso? Pues, pues, muy retado, o sea, yo me sentía, yo sentía que era, o sea, estaba, esos eran, esos fueron mis primeros personajes en cine, ¿no?, que también son pequeños, ¿no?, en La Jaula de Oro es un personaje incidental, lo primero, la primera película en la que trabajé fue la de nosotros, Los Nobles, que, pues, desaparecí, ¿no?, en la edición, este, pues, todo eso te estimula mucho, ¿no?, o sea, lo que, lo que uno siente es, es que el reto es mayor, ¿no?, entonces dices, puta, ya me quedé en algo, ¿no?, es algo chiquito, pero ya me quedé, ¿no?, entonces, es muy emocionante, y, y, y dices, puta, pues, lo tengo que hacer increíble para que, para que me vuelvan a llamar, ¿no?, o sea, más bien es eso, ¿no?, sientes así como, pues, te emociona, sí, yo, 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 a mí me gusta mucho actuar. Sí, 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 yo, yo, bueno, yo tenía por tener tus proyectos y se nota que le metes mucho, mucha galleta a tu trabajo y que realmente lo haces con, con mucha pasión, oye, y ahorita me comentabas, ¿no?, que empezaste con, pues, con, pues, trabajos pequeños, pero cuando llegan estos papeles grandes, ¿cambia algo en ti?, ¿te sientes diferente como actor o sientes que, que tu trabajo realmente ha rendido los frutos que estabas intentando cosechar? Sí, o sea, cada vez siento más miedo, ¿no?, cada vez siento más emoción y cada vez siento más responsabilidad y, este, creo que eso es lo único que cambia, ¿no?, o sea, también hay un momento que sientes cierta seguridad, ¿no?, cierta confianza en ti, en tu trabajo, en tus herramientas, porque también es eso, poco a poco creo que uno va descubriendo las herramientas que uno tiene y vas descubriendo también, este, empiezas a jugar con tus limitaciones, ¿no?, entonces eso te hace también descubrir cuáles son tus capacidades, entonces en ese juego te apasionas, ¿no?, y, 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 pues, vas descubriendo, o sea, creo que así es como va creciendo un actor, ¿no?, en el juego con esas, con esas cosas, vas creciendo, entonces eso es lo que cambian, o sea, cuando empezaron a llegar, o sea, o sea, bueno, Carmín Tropical, para empezar, o sea, Carmín Tropical llegó gracias a un taller de casting que yo inventé para tomarlo yo, y se lo encargué a, a Rocío Belmond, que fue maestra mía de actuación en Casa del Teatro, y ella dirige castings de cine, hace castings para cine, entonces yo sabía que necesitaba, pues, hacer, o sea, yo, había algo que a mí me faltaba, ¿no?, había cosas que a lo mejor yo no comprendía, o herramientas que me faltaban, o, o información que yo no tenía con respecto a cómo funciona el cine, ¿no?, o cómo funciona un proceso de un casting, o sea, qué es lo que están viendo, o sea, todo eso, ¿no?, entonces, reflexionando en, en lo que yo pensaba, de cómo, cómo yo enfrentaba un casting, cómo me sentía, cómo salía del casting, este, ¿no?, porque, pues, estaba tenso y me sentía inseguro, pues, estaba verde, estaba chavo, ¿no? Entonces, quería respuestas, y entonces, eso se convirtió en un taller de casting, que me dio Rocío Belmond, también, y a algunos amigos, y con un ejercicio de ese taller, fue que yo conseguí la película de Carmín Tropical, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, pues, te sientes, o sea, yo cada vez me he sentido más realizado y más realizado, ¿no?, o sea, digo, sí, ¿no?, porque, pues, uno va apostándole, ¿no?, o sea, tú tomas decisiones y dices, se me hace que es por acá, ¿no?, voy a intentar esto, ¿no?, y resulta que sí, ¿no?, o resulta que no, entonces, intentas otra cosa y vas cambiando de estrategia, y, entonces, eso es más o menos lo que yo he hecho, y eso a mí, para mí, ha sido muy divertido, ¿no?, y creo que también eso ha formado parte en el hecho de que, de que las puertas se me hayan ido abriendo, ¿no? Perfecto, me parece muy interesante, como toda, toda esta historia, y hace un rato me comentabas algo, ¿no?, me comentabas que, que tú no querías como ser el protagonista, o que tenías otros ideales, ¿han cambiado tus ideales, esos ideales que tenías al inicio de, de, de tu carrera, como los tienes hoy en día? Pues, no realmente, más bien se, se abren más los horizontes, ¿no?, a lo que me refería hace rato es que, en ese tiempo que hacía yo, este, esos incidentalitos en, en telenovelas, pues mi aspiración no era ser el protagonista de la telenovela, ¿no?, o sea, yo nunca quise ser el güerito, ¿no?, o sea, ¿no?, yo nunca quise ser el güerito fresa, ¿no?, que se enamora de la tonta, ¿no?, o sea, ¿no?, yo no quería hacer eso, eso nunca ha sido mi, pues, no, 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 ese nunca ha sido mi objetivo como actor, para nada, ¿no?, yo tengo, pues tengo otros principios, yo, yo no quise ser actor para ser figura de televisión tampoco, por ejemplo, ¿no?, entonces, yo por eso creo que nunca tuve ningún conflicto de, de discriminación, ni de, ni de nada de eso, ¿no?, porque, pues sí, ¿no?, yo, yo, yo quería ser el chacal, lo quería ser, ¿no?, entonces, pues creo que a lo mejor por eso yo nunca lo sentí, ¿no?, como lo han sentido algunos compañeros. Este, entonces yo más bien me trataba de construir como, como alguien muy, como alguien que fuera, o sea, como personajes, alguien con una imagen, una actitud, una personalidad que fuera lo más probable en México, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que necesitamos hacer los actores, ¿no?, construirnos, este, como personas lo más probable es posible en nuestro contexto donde vivimos, ¿no?, porque entonces eso hace que haya más posibilidad de personajes para ti, ¿no?, o así es como, así es como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, entre más probable sea mi imagen, entre más probable sea yo, es más probable que tenga trabajo, ¿no?, entonces yo me esforcé y como que, pues trato, o he tratado de que, de que sea así, entonces ahora que ya tengo personajes y que ya empiezo a tener, este, proyectos padres, ¿no?, y que, este, pues ya, ya confían en mí, ¿no?, o sea, ya, ya soy más sólido, ¿no?, pues los principios son los mismos, ¿no?, a mí lo que me interesa mucho es, es representar a la sociedad en la que yo vivo, ¿no?, realmente, y, y entonces hablar a través de la pantalla de temas, de temas que están ahí, que nos, que nos hacen falta, que nos hacen daño, o que nos pueden hacer crecer, ¿no?, y, y simplemente, pues, poder, poder darle rostro a, a esas historias y a esas personas, ¿no?, que, pues, que, pues, generalmente, pues, están, o, o, o son, o son violencias y, 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 y cosas que están normalizadas y no deberían de estarlo, ¿no?, o, o son sectores que están, que están oprimidos, ¿no?, entonces, pues, creo que por ahí es donde, donde a mí me corresponde trabajar y también, y también decir que no necesitas realmente nacer en un lugar de privilegio, para, para conseguir logros y para hacer realidad tus sueños, ¿no?, o sea, eso creo que también para mí es, es interesante, ¿no?, y también me apasiona, entonces, bueno, creo que es, en realidad es una combinación de cosas, ¿no?, para, para poder, este, ser actor y, y, pues, armarla, ¿no?, son años. Oye, y, bueno, tienes, a mí me parece muy interesante todo esto, de verdad, tienes, tienes un, un carisma y una singularidad para contar cómo te apasiona la actitud, que de verdad es, es único, y algo que me gustaría saber un poco es, eh, cambió en ti, o, o empezaste a notar como esta evolución dentro de tu papel en la actuación, o dentro de tu proyección en, en el, en el plano del entretenimiento, y a esto me refiero un poco a, tú notaste como un cambio cuando empezaste a entrar a proyectos más grandes como el César, ¿no?, o Secreto de Selena, Narcos México, cuando llega tu, 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 tu protagónico en, en Bronco, ¿notaste un cambio en cómo te trataba la industria del entretenimiento? Sí, pues, eh, lo que cambia es que te toman más en cuenta, ¿no?, eh, naturalmente, ¿no?, o sea, yo tengo una cosa que siempre digo, que es, ahí se ve que no has triunfado, ¿no?, ¿no?, cuando, cuando, no sé, de pronto vas a una alfombra roja, ¿no?, por ejemplo, cuando la jaula de oro, yo fui a la alfombra roja, ¿no?, con, con una amiga mía, porque me invitaron a la premier, y, este, pues, no, pues, la prensa no sabía quién era yo, y la prensa es bien inmediata, o sea, es, ah, ah, ¿no?, así como, ¿no?, dijeron, ah, Lesslie Salverti, no sé qué, dijeron, ah, no, y se voltean y se ponen a escribir así, y a platicar entre ellos, y ahí te dejan todo así parado, entonces ahí se ve que no has triunfado, ¿no?, me da mucha risa cuando ese tipo de cosas pasa, porque me siguen pasando, ¿eh?, de pronto así, este, entonces, o, o, o de pronto en, en los personajes para los que te consideran, ¿no?, este, ahí tú puedes ir viendo, ¿no?, ese es como un parámetro, ahí vas viendo como, este, ¿no?, las fiestas a las que te invitan, o cuando estás en las fiestas, ¿no?, quiénes se te acercan a saludar, o sea, claro, pasan esas cosas, pero, en realidad es que te toman más en cuenta, ¿no?, eso es, eso es lo que cambia, poco a poco te van tomando más en cuenta, y creo que eso es para lo que también trabajamos tanto, ¿no?, el objetivo y de lo que se trata es, es de abrirnos las puertas, ¿no?, que se abran los caminos para poder llegar tan lejos como podamos, y ya, entonces, este, entre más suceda eso, pues, pues más, ¿no?, o sea, órale, pues bien, va, 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 ¿no?, y eso, pues, implica una, una responsabilidad, porque finalmente también cada vez hay más personas que tienen más expectativas con respecto a ti, ¿no?, tanto expectativas como también prejuicios, ¿no?, entonces creo que, creo que eso es lo que cambia, o eso es lo que ha cambiado en mí, o lo que está cambiando en mí, ¿no?, en este momento, en tiempo presente, es como más conciencia de la, pues, de estas cosas, ¿no?, o sea, hay que, hay que, hay que tener los pies sobre la tierra y tener muy claro qué es lo que uno, qué es lo que uno piensa, qué es lo que uno quiere, ¿no?, qué es lo que uno puede dar para, sí, darlo, porque finalmente eso es lo que esperan, ¿no?, de, o sea, lo que la industria puede esperar de ti es que sí des lo que prometiste que puedes dar. Hace un momento también me comentabas que a ti lo que te gusta de esto, o por lo que haces también esto, es como para darle voz a estos sectores oprimidos y a todos estos como cosas normalizadas que no deberían estar normalizadas, pero me gustaría saber cómo has logrado, o cómo, o cómo te gustaría en un futuro lograr esta combinación entre lo comercial, entre el lado comercial de la actuación y este lado que se le conoce como más del lado de autor, ¿no?, que tiene como este, este nombre por la cuestión que toca estos temas. Sí, pues mira, creo que eso es algo que hago, es algo que ya he hecho, ¿no?, creo que por un lado es pues la manera en la que piensas la actuación y la carrera, ¿no?, o sea, yo pienso que la actuación es una carrera muy diversa, ¿no?, que tiene varios ámbitos y que todos los ámbitos hay que desarrollarlos, ¿no?, y encontrar tu lugar en cada uno de ellos, ¿no?, en el sentido de los proyectos comerciales, la televisión, que han sido realmente pocos, ¿no?, o sea, han sido tres o cuatro series en las que he estado, para empezar pues elegirlo bien, ¿no?, o sea, tirarle a lo padre, tirarle a lo que tú sabes que, que es un proyecto en donde tú te puedes desarrollar como actor o en donde puedes contribuir al imaginario, ¿no?, desde otro lado con otro tipo de personajes. Entonces, pues no, o sea, en el universo de lo que es la televisión y los productos comerciales, hay un montón, hay toda una gama, ¿no?, o sea, no es lo mismo los, la barra de chistes de la televisión abierta, o sea, no, no es lo mismo eso que, ¿no?, que otro tipo de series que también se están produciendo, ¿no?, entonces creo que en todo ese universo hay que tener claro dónde es donde uno más puede encajar, ¿no?, y con los personajes que puedes llegar a conseguir, ¿no?, como lo de Rosario Tijeras, por ejemplo, que fue un producto comercialísimo, pero finalmente era un personaje que quedó muy cerca de la realidad, ¿no?, de los chavos en México y que sí, pues procuras, ¿no?, también es eso, o sea, yo procuré dejar algo constructivo y algo bonito, ¿no?, en el corazón de la gente que lo viera en sus casas, porque además la televisión abierta sí tiene un impacto, ¿no?, entonces creo que sí hay que entrarle para llegar a la gente, porque si no esa gente nunca puede llegar a ver tu trabajo y no puedes, no puedes dejar nada, o sea, creo que hay que combinarlo inevitablemente, ¿no?, y que conforme uno se desarrolle, poco a poco uno va a poder hacer proyectos que tienen cada vez más y mejor contenido, ¿no?, y también de plano, pues las cosas que me parezcan que es una porquería, pues no lo hago, ¿no?, o sea, que yo diga, no, pues sabes, yo no le voy a hacer eso a mi país, ¿no?, por esa razón, por ejemplo, también ya no seguí en Rosario Tijeras, ¿no?, y dije, a mí no vas a revivir y yo, o sea, no voy a ser inmortal, yo no voy a decirle eso a la juventud de mi país, no le voy a decir que puedes ser inmortal, ¿no?, pues no, ¿no?, entonces creo que va por ahí, ¿no?, o sea, como más o menos uno tener claro un criterio y pues ir jugando con eso, ¿no?, y vas tomando decisiones, hay cosas a las que no le vas a entrar, hay cosas a las que sí le vas a entrar y pues tampoco ponerte, ponerse uno tan intenso, ¿no?, o sea, creo que también en esta carrera hay que tener claro que no necesariamente todo lo que uno haga va a ser una obra de arte, ¿no?, o sea, no hay que ser tan soberbios, ¿no?, hay que ser humildes, ¿no?, y saber que, pues, o sea, estoy trabajando y vamos haciendo un poco de esto, un poco de esto y nos vamos construyendo para poder tomar más y mejores decisiones en el futuro, ¿no? Exacto. Oye, y hablando de obras de arte, que esto te lo digo yo desde este lado, ¿cómo llega Mano de Obra, no?, que es esta gran cinta para la cual, este, pues hiciste un estupendo, un estupendo, estupendo trabajo y además la combinación que hubo ahí, ¿no?, entre los que no eran actores y tú. Y ¿cómo llega y cómo te sientes a recibir este premio que te dan por Mano de Obra? Mira, Mano de Obra, Mano de Obra, fíjate, yo tenía por ahí algún proyecto que en eso se canceló y de pronto estaba yo desempleado, y justo ese día me llamó David, me llamó David, Mano de Obra creo que es uno de los pocos, o no sé si el único proyecto en el que no he tenido que hacer un casting antes, ¿no? Porque además David tampoco, o sea, tampoco es que hubo un cast, ¿sabes? O sea, tampoco es que había una castinera haciendo castings para la película, ¿no? O sea, David y Michelle Franco trabajan diferente, ¿no? Entonces me llamó David porque se le había caído el actor que iba a ser a mi personaje, ¿no? Y entonces pensaron en mí porque, pues, bueno, ya me conocían, habían visto mi trabajo y pues encontraban en mí características que ellos pensaban que eran favorables para el proyecto. Precisamente por esta razón, ¿no? De que era el único actor, aparte del personaje protagónico, con un arcodramático complejísimo, ¿no? Entonces, pues David y yo platicamos, me platicó del proyecto, me mandó el guión, lo leí. Y me gustó mucho, porque además en ese momento un primo mío se estaba muriendo, justo igual que, justo así como pasa en la película, igualito, él era trailero. Y también igual no indemnizaron a su esposa, ¿no? Que ya tenía tres hijos y estaba embarazada del cuarto en ese momento. Pues no, tampoco le indemnizaron igual diciendo que porque estaba borracho, ¿no? Y había sido culpa de unos policías que pusieron un retén sin señalamientos, ¿no? Entonces, por no matarlos, él se salió de la carretera y se mató él, ¿no? Entonces, justo estaba pasando eso en ese momento en mi vida. Entonces, ya era mucha coincidencia, ¿no? O sea, yo digo, no, es que ese personaje, o sea, era el destino, o sea, era el destino, era que era para mí, ¿no? Porque justo mi compañero actor que lo iba a hacer ya no lo pudo hacer y se tuvo que ir del proyecto y justo ese día yo me quedo sin trabajo, ¿no? Entonces, eso sí me cayó del cielo, ¿no? Y pues ya hicimos la película y pues ahora me dan este premio. Pues yo estoy muy contento, me siento muy complacido, ¿no? Cuando vi la película en la pantalla, pues sí me sorprendió mucho. Y es que uno no hace... Cuando tú estás trabajando no sabes realmente cómo se va a ver, ¿no? Entonces, pues le echas ganas, ¿no? Y haces lo mejor que puedes en ese momento. Y luego, bueno, pues ahí está el resultado. Entonces, siempre es una sorpresa. Y eso creo que también es algo que me gusta mucho en mi carrera, ¿no? Porque siempre hay incertidumbre. Siempre es, ah, nunca sé cómo va a quedarnos. Digo, ay, qué manches, ¿no? ¿Cómo habrá salido esto? Y luego no te dejan verlo, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues lo haces con confianza y con entrega. Y pues resulta en esto, ¿no? Y con mis compañeros, con los chavos, con Horacio, con Horacio, con Hugo. Me llevé muy bien. O sea, lo que hice yo fue... De entrada hablamos David y yo, ¿no? Y pues le pedí que no me dirigiera como actor. Porque, pues al ser yo el único actor con una carrera detrás, ¿no? Una carrera, pues además también incipiente. O sea, tampoco es que yo tenga una súper trayectoria, ¿no? Entonces, considerábamos que el más vulnerable era yo, ¿no? O sea, que de algún modo el que estaba en desventaja era yo. Porque pues sí, ¿no? O sea, ahorita es, ay, sí, mira, ellos no estudiaron y pueden actuar, ¿no? Uy, qué talento tienen, ¿no? Y pues todo se diseña para que se pueda trabajar con no actores, ¿no? Y al ser yo el único actor, pues yo podía estar fuera de tono, ¿no? Podía estar raro, podía haberme actuado, podía haberme sobreactuado, ¿no? Fingido, ¿no? O sea, podía no insertarme, ¿no? Entonces, lo que hicimos David y yo fue trabajar conmigo de la misma manera, ¿no? O sea, así como se trabaja con alguien que no es actor, así, ¿no? Este, y David pues también me dejó muy claro que lo que necesitaba de mí era el ritmo de las escenas, que las escenas llegaran a donde tenían que llegar, ¿no? Y que existiera la complejidad en este personaje, ¿no? Eso ya es un trabajo personal que no tiene nada que ver con los chavos. Este, incluso, pues ni con él, ¿no? Porque él ya escribió el guión, eso ya estaba ahí y ya lo demás tenía un trabajo personal, ¿no? O sea, cómo yo analizo al personaje, cómo me interpreto. Y pues David, David lo iba construyendo conmigo de la mano en el set, ¿no? Igual que, igual que el personaje, igual que a todos los demás personajes, ¿no? O sea, él tenía muy claro qué era lo que quería ver, cómo eran las relaciones, cómo eran las situaciones y él tenía muy claro cómo lo quería retratar, ¿no? Entonces, pues consistió en generar la confianza con mis otros compañeros. Hacer una relación horizontal. Nos hicimos amigos, yo conviví con él, se venían a mi casa, yo iba a la suya, ¿no? O sea, compartíamos muchas cosas personales, ¿no? Para construir esa amistad y eso que tiene que estar en el fondo de la historia de estos amigos que trabajan juntos, ¿no? En la película. Y pues eso fue, ¿no? A partir de ahí, a partir de ahí eso y la claridad que tuvo David siempre. Y a partir de esto, ¿cambió en algo algo en tu manera de crear tu trabajo? ¿O ha cambiado algo en tu manera de crear tus personajes? Y también, no sé, ahorita me comentabas al inicio de esta respuesta un poco el que cuando tú haces las cosas las haces sin pensar, sin ver. ¿Te has aprendido a criticar a lo largo de todos estos años también? Sí, pues mira, yo considero que, pues sí he tenido un proceso bastante autodidacta, ¿no? Yo me gradué de Casa del Teatro en 2006, ¿no? Aprendí a hacer teatro. Teatro, además, con un enfoque muy comunitario y muy social. Muy, muy, ¿no? Incluso es, pues sí, ¿no? Y luego con lo que aprendí con Rocio Belmont, ¿no? Y lo que he aprendido en el set de todos mis directores, de compañeros actores que me han, porque también los actores que tienen más experiencia, pues te dan consejos siempre, ¿no? Como que con todo eso yo he ido haciendo una manera, he ido encontrando la manera en la que yo puedo funcionar y lo hago viendo mi trabajo, también mucho. O sea, todo el tiempo veo, porque a veces intento cosas, ¿no? O sea, yo sé, yo sé que estoy intentando algo en alguna escena o así. Entonces lo veo para ver cómo salió. O sea, digo, ah, mira, sí funcionó. Ah, entonces es por aquí. Ah, no, mira, esto no funcionó, ¿no? A veces lo veo y digo, ay, no manches. Ah, sí, digo, ay, no, ¿por qué no me dijeron, no? Ay, no. Y así, ¿no? O sea, lo voy viendo. Y también veo qué es lo que ven, por ejemplo, mi familia o mis amigos, ¿no? Cuando lo ven. Este, veo cómo lo ven, ¿no? O sea, digo, ah, mira, ¿no? O sea, porque también es diferente tú ver lo que tú hiciste a que alguien más lo vea. O sea, entonces veo cómo lo ven, cómo reaccionan. Y entonces yo ahí voy sacando conclusiones. Y también veo mucho a otros actores. O sea, también, o sea, cuando veo películas y así, veo lo que están haciendo los actores, ¿no? Como que trato de adivinar qué es lo que hicieron o qué es lo que están pensando en cada escena. O en algunos momentos, ¿no? Lo veo y digo, ah, mira, ya, ya sé lo que está haciendo. Y entonces, digo, según yo, ¿no? ¿No? Como que adivino, ¿no? Como que digo, ah, ya sé, según yo. Y entonces, a la siguiente que puedo trabajar, voy y lo intento, ¿no? Y entonces, luego, ya que lo hice, voy y lo veo. Y entonces ahí voy, así es como he ido creciendo también, ¿no? Y pues eso sí, sí, sí exige que seas muy crítico, ¿no? Que es diferente a muy crítico, ¿no? O sea, hay que, como, pues sí, trato de ser objetivo, ¿no? Porque además también yo en cada escena sé perfecto qué era lo que estaba pensando en ese momento, ¿no? Yo sé perfecto qué era lo que estaba intentando, qué fue lo que me pidió el director, qué fue lo que me dijo, cómo me estaba sintiendo. Yo sé, yo soy el único que sabe qué es lo que estaba pensando realmente, ¿no? O sé perfecto cuáles fueron las operaciones mentales que usé esta vez para ponerme en situación, que son distinto, que es distinto a lo que hice en otra ocasión para ponerme en situación, ¿no? O sea, también hay mecanismos que son diferentes. Entonces, solo yo sé y cuando lo veo, trato de recordar y digo, ah, claro, es esta toma. Y aquí hice esto y estaba yo pensando en esto, claro, y aquí lo que hice fue esto. Ah, eso sí me funciona, ¿no? Porque entonces yo ya voy viendo, ya voy viendo qué es lo que me hace a mí poder actuar, ¿no? Entonces, sí, sí, sí he tenido que ser muy crítico para poder crecer. Luis, y ya para terminar, me gustaría hacerte tres preguntas que son un poco de cajón, tanto del podcast como de spoiler. Entonces, la primera es un poco enfocado a, ¿cambiarías algo de la carrera que tienes hasta ahora? ¿O harías algo diferente? Ay, no sé, yo creo que haría más teatro, ¿eh? Yo creo que no hubiera dejado por completo el teatro, tal vez. Muy bien, ¿te gustaría seguir haciendo teatro? Sí, digo, de hecho, ahorita voy a regresar justamente, ¿no? Ahorita ya tengo un proyecto que voy a estrenar en enero. Este, pero creo que sí, atender eso un poco más, ¿no? Perfecto. Oye, y bueno, eres de verdad un actor muy talentoso porque tienes cualidades que yo creo que no muchos actores tienen, pero ¿qué talento te gustaría tener que no posees? Ay, destreza. Destreza, o sea, destreza en general. Sí, 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 en general, creo que sí, 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 como más habilidad física, ¿sabes? A lo que me refiero como más, este, sí, no soy tan hábil físicamente. O sea, a pesar de que andas en chancos, no te consideras hábil físicamente. Sí, me refiero a que, bueno, no, me refiero a que, o sea, por ejemplo, yo no puedo hacer malabares, por ejemplo, o no puedo jugar un deporte, ¿no? O sea, soy un poco torco. Sí, 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 necesito más destreza. Muy bien. Y ya por último está así. No por una cosa de destreza, sino porque como me daba mucho miedo caerme, entonces me obligaba, así fue como aprendí, entonces me obligué a subirme. Y luego ya me gustó, pero creo que no se necesita tanta destreza para eso. Yo creo que se necesita muchísima destreza porque, bueno, yo en esas cosas no duró ni dos segundos, o sea, por más que practique, creo yo. Sí, pero me daba tanto miedo caerme que, pues, no, entonces no me caía, ¿no? Y ya para finalizar, yo creo que esta es un poquito complicada, pero ¿qué dos películas y qué dos series de televisión crees que todo el mundo debería de ver? Uy. Ay, no, sí, está difícil. Este, ¿dos películas que todo el mundo debería de ver? Ay, eso sí, no sé, eso es, hay muchísimas, pues, hay muchas series que te pueden gustar, pero de eso a que todo el mundo tendría que verlo, pues, no sabría ni qué criterio decirte. Puedes hacerte autopromoción, no importa. Ah, sí, las mías, güey. No, este, mira, a mí me gusta, deja de pensar, ¿qué series? Series, no sé, yo creo que las series que todo el mundo tendría que ver son las que todo el mundo ha visto, ¿no? Muy bien. Y películas. Ay, qué película me traumó así como. La de, ah, ¿sabes cuál? La otra vez me preguntaron para una entrevista y dije la de I Stand Alone de Gaspar Noé. Es una película fuertísima, que tiene un personaje bastante interesante, el personaje protagónico es un personaje bastante interesante, con una forma de pensar bastante, bastante intensa, eso, creo que, creo que es eso. Y tal vez, por ahí, alguna de Buñuel, ¿no? Tal vez, sí, ¿no? Creo que hay que ver alguna de Buñuel y una de, a un contemporáneo, ¿no? El Ángel Exterminador. Perfecto, está perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta esa idea, me gusta mucho. No, algo así, algo así, pues es que hay millones de películas, ¿no? Que pues la banda, sí, como debe haber. Perfectísimo. Luis, pues te agradezco muchísimo el que te tomaras el tiempo para tener esta entrevista conmigo. Sabes que te considero un gran actor y que te deseo muchísimo éxito en todo lo que, lo que venga en tu futuro. Órale, no, muchas gracias a ti por el, por el interés y el espacio. Perfecto, muchísimas gracias Luis. Llegamos al final de Perdimos el guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el guión.